Buenas noches, compañeros. Les voy a exponer una cosa que opino que es muy bella. Para sentir la realidad de la belleza, quiero ver una cosa que desplace la creatividad y la innovación mecánica en su apariencia y su función. Se puede verla en este pájaro mecánico. A mi juicio, sostengo que es bello porque es complejo en su estructura y tiene una función muy sencilla. Puede comer. Además, es bello por su rareza y variedad de colores. Una persona se sentiría muy sorprendida si lo viera en la calle. Para concluir, insisto en que ustedes realicen que la belleza existe en la singularidad de un objeto. Gracias.